¿Qué vamos con Daniel Bisoño? Sí, vamos. Vamos con Daniel Bisoño. A ver, el pobre muñeco, de veras, es que ni uno de los chichifos ha tenido prudencia. Te lo juro. Ya ahora la cuenta esta de Twitter que se llama La Tía Sandra. La Tía Sandra. Que es una cuenta basada en Sandra Esmester. Ajá. Parodia. Y se fue a entrevistar al último, al venezolano. Julio se llama. Que hacía TikToks desde la cama de Daniel. Ajá. Y que utilizaba sus redes sociales para, pues ahí lo veíamos, muy, muy, él quiere ser influencer famoso. Sí. Y se supone que ya Daniel lo cortó porque creyó que era la fuente del chisme no like. Ajá. ¿Va? Y entonces. Como que no andaba tan errado, ¿no? Pues se me hace que no. Lo entrevistan y entonces él dice que quiere hacer un libro. Ajá. De lo que ha vivido. Con Daniel. Pues, pues, ¿quién más? Yo no creo que nos importe si Doña Chancha, la de los tamales, le vendió dos o tres. ¿No? Ajá. Nos debe importar, nos debe importar bisoño. Supongo. Que es la persona más importante que se le ha aparecido en su mundito. Bueno, si hay otro famoso por ahí, bienvenido. Pues. Chisme, chisme. Acuérdate que el de Fabiruchis tenía una larga lista de famosos. ¿Y sacó libro o está en mi mente? Que el de Fabiruchis. Sí sacó libro, ¿no? Sí, claro que sí. Claro. Y ahí quemó a medio mundo. Ya ni hay que repetirlos porque son varios que están hasta casados. Pues casi todos hoy ya se casaron. Sí, sí. Y entonces, pues resulta que este nuevo chichi, Fó, está hablando en contra de Daniel. Y dice que quiere hacer su canal de YouTube, pero que él quiere hacer ese famoso porque. Para quemar a Daniel. No, que él por sus propios méritos. Entonces, sí, por tus propios méritos. Porque estás utilizando a otra persona. Exactamente. Porque aunque no dices su nombre y aunque le das vueltas, todos sabemos a quién te refieres. O sea, tampoco te hagas el tontito, ¿verdad? No te hagas el tontito. Yo creo que ese es el problema de andar con gente que solo quiere tu reflector, tu dinero, tu energía, ¿no? Ojalá y todos estos episodios que Daniel ha vivido recientemente, ya ponga una edad de mínima y, ¿no? Exacto. Porque ya le vimos que ya todas estas relaciones, pues mira todo lo que le están sacando, ¿no? Sí. No están sacando nada bueno. Bueno, ahora, Daniel en la entrevista con Jordi que comentábamos ayer, también dijo en esa entrevista, porque él quiso, no porque Jordi le preguntara. Porque él dijo, él armó la entrevista y se la, él se entrevistó y se contestaba y todo. Sí, 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 sí. Pues resulta que él decía que con Pati sí ha tenido muchos enfrentamientos. Vámonos. Que sí, de los conductores de Ventaneando, él ha sido el que más se ha peleado con Pati Chapoy. Empezando por el episodio de Ana Barba. Oh, desde aquellos ayeres. Desde aquellos años. Dicen que aquella vez, cuando ya salió del aire, por teléfono le dijo a Pati hasta de lo que se iba a morir. Neta. Y quién es el que más se ha enfrentado a Pati. Y sí, Pati llegó a aceptar que sí, Daniel se puso bien grave aquella vez. Sí, obviamente estaba muy furioso. Pues porque fue muy desleal lo que le hicieron, ¿no? De llevarle al forro al enemigo sin realizar. El de casa era él, al que tenían que cuidar era a él, no a una persona del medio artístico que les daba nota cada mes, cada tres mes. No al que tiene ahí todos los días. Oye, y no queriendo, no queriendo, se pasó a refinar a Pati Chapoy en la entrevista. ¿Qué dijo? Porque dijo que a veces alguna mirada que hace Pati, por ejemplo, Pati dice al aire. Pero eso lo dijo Daniel, ¿eh? Dijo, ay, sí, 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 pues muy talentoso, ¿verdad? Pero, pero. Y entonces ella con los ojos les dice, échatelo. Era bien. Dile con todo, ¿no? Dicen que no es tan buena persona, ¿verdad, Daniel? Daniel, y entonces Daniel, ahí es donde entra con la cizaña. Sí, Pati, fíjate. Exacto, eso dijo Daniel. Órale. Eso lo dijo. A la próxima vez que Pati diga, ¿verdad, Daniel? ¿Verdad, Daniel? Le está dando luz verde para que se aviente con todo. Es que ella nunca se quema. No, para eso los tiene a ellos. Para eso tiene a... O sea, les marca línea con los ojos. Ay, imagínate. Es que la Chapoy tiene una mirada bien poderosa en la televisión. Ahora imagínate en vivo. Ay, qué miedo. Qué miedo. Ay, cállate los ojos. Qué medio. Selena Silva nos manda un súper, súper chat, un súper sticker. Muchas gracias, Selena. ¿Cómo está? De 4.99 dólares. 4.99, dice pernicioso. ¿Qué dice? Producer, ya somos dos. Soy hombre de 29 años y escucho las de Tatiana. De los ochentas a mucha honra. Ah, mira, pero te tengo una noticia. O sea, el producer escucha las de niños. No se refiere a las ochenteras. Se refiere a las de niños. A las nueve. Ay, Dios mío. Bueno, ni tan nueva. Brinca la tablita. Yo ya la... El chango marango, el gato. El chango marango. Ahí estás en el gimnasio yendo el chango marango. Pues por eso me pregunto si soy el único. Sí, sí, sí. Si eres el único. Sí, sí, sí. Yo te lo contesto. Ajá. Oye, y luego resulta que, pues, hay mentiras de Daniel o mentira de Mariana Ochoa. Ah, porque Mariana Ochoa en una entrevista yo la oí que dijo, ah, ya anduve con Daniel, pero bien poquito, como tres meses. Ajá. Y Daniel dice que fueron tres años. Ah, mon. Esto me suena un poco a lo de, o sea, digo, aquí todos eran mayores, pero a lo de, dice, ya no, no. No, que él dice, no, pues ella tenía diecisiete, dieciséis. Ándale. Y Sasha dice, mentiras, tenía catorce. Ajá. Así, Daniel, no, no, fueron tres años, no, tres meses. Ajá, muy raro, ¿no? Como que quiere, este, la imagen de macho alfa. Sí, que relaciones duraderas, ¿no? Ajá. O sea, no, no, no relaciones tan fugaces. No, pues no. Pero entonces, ¿quién dice la verdad, tú crees? A malas interpretaciones. Marianita Ochoa de OB7. Pues yo le creo a Mariana Ochoa. Ajá. ¿Cuándo ha dicho mentiras? Las de jeans, ¿no bailan? No bailan. Ari Boroboy se los tranció, se los tranció. ¿Cuándo ha dicho mentiras? Jesús, Jesús bendito, todo lo que dices, controla. Todo lo que dice ella, yo qué. Bueno, a ver, la encuesta, échatela. La encuesta, ay, tan aburrida la encuesta. Cállese. ¿Crees que Luis Miguel ha cambiado y ahora es más sencillo? Pues sí, sigue siendo soberbio. 68 por ciento. ¿Más cercano? Sí, más cercano. Oh. Y luego tenemos, eh, Superchat. A ver. Visayas, Shakira y el tío Richie deberían hacer una canción que se llame Las de la Evasión. Ajá. Como las de la prisión, intuición. Pues sí. Ajá. Ay, no. ¿Quién es el tío Richie? Ricardo Salinas. El tío Salinas. Es que no paga impuestos. Eso dicen. Ajá.